El día que yo me muera, que de tu lugar animado, que de tu lugar. En la bota de mi lado, una botella de vino, y un cimper bien apilado. En la bota de mi lado, una botella de vino, y un cimper bien apilado. El día que yo me muera, que de tu lugar animado. ¡Gracias! 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 Despierta hermano, despierta El vuelo se unió Y en el mundo, ¿dónde vas? 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 ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide si fuiste Dios como el primero? ¿Cómo quieres que te olvide? 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 ¿Cómo quieres que te olvide?